Yo estoy acompañando a Claudio. Claudio presenta su programa de gobierno en todos lados. Es un muchacho que está muy bien ubicado, que está trabajando muy bien, que siento que reúne simpatías en todo el departamento. Una persona que conoce profundamente el departamento de Florida, un muchacho humilde. Yo estoy muy contento de poder acompañarlo. Hoy me vine, después de una jornada dura de trabajo, llegando, por suerte llegué en hora, para acompañarlo porque siento que estoy en un equipo, soy parte de un equipo. Y bueno, cuando Claudio me invita siempre hago lo imposible por estar con él y también darle mi punto de vista sobre los temas. Pero lo veo en un crecimiento enorme y con la humildad de los que saben, que no las saben todas, pero que conoce mucho Florida, que es ese gran capital de él. Conoce el departamento de Punta a Punta, hace 15 años que viene recorriendo el departamento. Y tiene, si ustedes leen el compromiso de Claudio con Florida, es un compromiso muy serio, muy firme, que habla de las cosas de Florida que tienen que ver desde las calles, desde el tránsito, desde la basura, desde el medio ambiente, de lo que es el departamento. Pero también habla de la mujer golpeada, habla de la droga y la problemática de la droga y planes para sacar a los jóvenes adelante. Creo que tiene un profundo sentimiento y, por lo tanto, Claudio Fernández es un candidato en serio que mucho le va a aportar a Florida en este tiempo y en el futuro. Bien, hay un dicho que dice, los años me harán mejor o los años me harán bueno. ¿A quién le toque la intendencia de Florida, el próximo periodo? ¿Tiene, entre otras cosas, que levantar o ocuparse del legado de Juan Justo Amaro? Yo creo que sí, el viejo murió, yo lo comparo en el momento que muere como Jorge, ¿no? Jorge murió en el mejor momento. Jorge incluso está en la plenitud y el viejo murió en un buen momento porque cuando comenzaba su deterioro intelectual, como es cuando surgen algunos síntomas de la vejez que te afectan, él se murió rápidamente y la gente, el recuerdo de Amaro es el Amaro peleador, el Amaro me acuerdo en febrero, hace poco tiempo, se mandó un discurso formidable, demasiado optimista, ¿no? Pero formidable para aquel momento. Y bueno, nosotros ahí encontramos la resignación de ese Amaro fuerte, ese Amaro firme, ese Amaro comprometido. Hoy, por ejemplo, estaría preocupado por el alto déficit de la Intendencia, un déficit acumulado enorme y un déficit del ejercicio enorme, que incluso trasciende en este tiempo porque la elección se postergó, si no este déficit no hubiera trascendido para la elección, ¿no? Ya hubiera, es como que ya cuando trascendía lo que fue el último ejercicio, que hubo mucho manejo que no le hizo bien a Florida, y bueno, y que hoy vemos números que preocupan, ¿no? Así que yo creo que el legado de Amaro es un legado de hacedor, de constructor, de hombre preocupado, de profundo amor por Florida.